Soy un angelito que está quemado porque estuvo en el infierno Estuviste en el infierno Eso porque no era muy bueno Lo pasé en grande Lo pasé en grande en el infierno Y estoy yo voy para allá Voy para allá Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así Le leo a nuestra letra eso que dice así ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!